Hoy vamos a hablar de un producto que nació en el mundo del automovilismo. De hecho voy a presentar, porque si Carlos miente en algún momento, pido a Kurt Aschentrup, que es el, digamos que, ¿cómo les explico? El Chrysler Brand Lead and Corporate Events Manager de Chrysler de México y Antonio Vives, gerente de Planación de Productos Chrysler, que ustedes entran alquita. Pues sí, efectivamente hace 28 años. Hace 28 años. Con esta visión de Lía y a Coca, pues Chrysler creó este nuevo vehículo. O sea, la minivan es de Chrysler. Es de Chrysler. Y a todos los demás les copiaron a ustedes. Claro. Nosotros la inventamos hace 28 años, como bien dice Carlos, respondiendo a esas necesidades de transportar triciclos, carreolas, pañaleras. ¡Triciclos! Hasta lo que no. Ahora, ¿cuál es la gran gracia de la Town & Country? Porque yo nunca he tenido una hijo. A menos de que ustedes, no sé, quieran regalarme algo, no sé, tener una atención, una cortesía, un detalle. A ver, la gran gracia de la Town & Country. Te traemos una para que la pruebes de pieza a cabeza y te enamores de la minivan y regreses a minivan, dejes las Sport Utilities. Así yo, así, chas, 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 chas. Pues es que fíjate que no me caería mal, porque ahora yo tengo cinco hijos, ya no tengo nada más dos. Ah, pues está perfecto. Entonces tengo harto chamaco que transportar. Bueno, entonces me vas a dar la Town & Country. Sí. Yo la voy a manejar. Sí. Voy a mantenerlos informados a todos mis cuentavientes de mis opiniones, ¿ok? Les voy a tuitear. Ahorita me tomo una foto con la Town & Country. Perfecto. Entonces me la entregas, prometo no brincarme ningún camión. No, está nuevecita. Pero, ay, ya, no me presiones. Voy a ser muy cuidadosa de los baches y de los topes y te la voy a entregar impecable. ¿Te parece? Perfecto. ¿Cuándo vas a venir por ella? Tú dime, ¿qué día quieres? ¿Jueves, viernes? ¿Cuándo? El jueves. El jueves. El jueves. La manejo hoy, la manejo mañana y ya la entrego el jueves. Para que vean que no fue un timo oficialmente, Toño y Kurt me entregan mi Town & Country, que es mi regalo de Navidad. Gracias, Kurt. Gracias muchísimo. Es un encanto. Toño, de veras, qué compañía más generosa. Bueno, aquí está la Town & Country. La voy a abrir yo. Chas, 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 chas. La maravilla que tienes es que puedes doblar los asientos sin un esfuerzo. ¡Guau! ¿Vieron qué bonito? Porque antes era de, espérame tantito. Antes se sacaban los asientos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Para que veas que sí tuviera huello. ¿Eh? ¿Dónde se mete la llave? No se mete la llave. Si la tienes en tu bolsa, no es necesario que la saques. Entonces, nada más prendo aquí. ¡Ay, guau! Y la llave la tengo en la mano. Eso es una belleza. Es una belleza. Perfecto. Un coche que se maneja sin llave. A ver, odiamos que nos cambien los espejos cuando dejamos el coche en el valet parking, o cuando alguien más maneja nuestro coche, te subes y el retrovisor no está donde tiene que estar, ni los espejos laterales, ni el asiento. Efectivamente. La Town & Country Limited tiene dos memorias. Que incluso puedes asociar al control remoto. Si tu esposo tiene el control remoto A, tiene su posición de asiento, memorias de radio, pedales, todo esto a su gusto. Con el control B, tú tienes tus propias memorias, todos los ajustes a tu medida. Y para las mujeres que ya tenemos cierta edad y que padecemos de frío, el volante de la Town & Country se calienta. Gracias. Efectivamente. A ver, Toño, los niños vienen peleando. Los vienen peleando. ¿Quién fue? Aquí te puedes dar cuenta quién fue. ¿Quién fue? ¿Quién le jaló el pelo a quién? Los acabo de ver por aquí. Eso está precioso. Exactamente. Aquí puedes controlar las puertas eléctricas también. Le das acceso a los niños a que se suban. O incluso utilizar el quemacocos eléctrico. Bueno, el centro de entretenimiento multimedia con el que cuenta la Town & Country se llama MyGeek. ¿Por qué? Porque tiene una memoria libre de 28 GB para almacenar toda tu música. Puedes bajar la música de tu iPod aquí y venirla oyendo cuando quieras. Perfecto. Adicionalmente puedes conectar tu iPod. Y aparte tiene Bluetooth para que si vienes hablando por celular, por las cuestiones de seguridad, no tengas que, estás manos libres y hay sonido. Tienes manos libres. En todo el coche. El sonido está, lo oyes en todo el coche, tu llamada y puedes hacerla sin ningún peligro. Bueno, pues ya me voy con mi Town & Country. ¿Qué más? Vete, Toño. Me voy a mi casa. Me voy a mi casa. Vete, Toño. Me voy a mi casa.